Amigos, clientes y seguidores, les tenemos una sorpresa, pongan mucha atención. Para este 14 de febrero tenemos tres paquetes para tres parejas. El primer paquete será media charola chuy. Segundo paquete, un mega alambre. Como tercer paquete tenemos dos papas París. Solamente tienen que darle like a nuestra página, Tacos de la París. Compartir en su muro este video de manera pública. Etiquetar a tu pareja en un comentario aquí abajo. Con eso estarás participando en la rifa que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero. Recuerden que el amor entra por la panza. Los esperamos aquí en los Tacos de la París, atendidos por sus propietarios. Buenas noches, cuando gusten París 200, de 6 a 12 aquí estamos a la orden. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!